Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra para, así que acá entre 2 es 22 y aquí entre 2 es 2. Todavía se pueden entre 2, así que de nuevo, entre 2, acá entre 2 es 11 y acá 1. Ahora, estos dos números ya no se pueden dividir entre ninguno de estos números que está abajo, ¿verdad? 11 solo se puede entre 11, pero 1 entre 11 no, así que queda ahí. Y la respuesta sale de multiplicar acá, 2 por 2, 4 y listo.